Música Música Amigos de mi canal De Youtube soy yo nuevamente No es boquín, así como dice la gorra No es boquín TV y mi camisa que dice Hijos del morro No es de esa marca de hamburguesas No, dice hijos del morro Esa es una de mis frases Carajo, así que en este momento Vamos a tomar unos licuaditos Y unos pancitos en un lugar Que yo no sabía Por ahí por Arlington Aquí en Virginia, no sé Hay un lugar que venden comida china O sea, hay un barrio chino Así que les voy a mostrar El otro día fuimos Ahí un seguidor trabaja Esperamos mostrarles al seguidor Y mostrarles ahí el barrio chino Así que allá viene Juanchito atrás Viene la prima Y vamos a ir a dar una pequeña vuelta Así rápido Porque ella tiene que irse a trabajar En una hora Así que vamos a ir al barrio chino A ver si pierde la dieta esta muchacha Síganos Vámonos Voy Como les decía Aquí en Folchur Virginia Era Folchur Yo no sabía que era En Folchur, Virginia Hay un barrio chino Un barrio chino Donde hay muchos lugares De comidas chinas Aquí este lugar Son las comidas chinas Así que les voy a mostrar Un poquito Vamos a ir a comprar Unos juguitos Y unos panes Que el otro día compramos Y que estaban muy... Uy la llave Uy la llave La llave Le cayó la llave a la señora Así que les voy a mostrar Un poco este barrio chino Que hay de todo lo que usted quiera comer Este es el lugar Donde vamos Se llama Kimpung Ahí trabaja un seguidor Ahí está la prima Ahí trabaja un seguidor Kimpung Y a la par Pueden ver Todos los locales De comida china Todo es comida china Mira Así que Aquí van a ver Solo personas De ese lugar De China Entonces Vamos a entrar Ahorita Está lleno Aquí donde vamos Ahorita A comprar Nuestro pan El otro día Compramos un pan Y unos fresquitos Unos licuaditos Que son muy buenos Ahora Estamos dando una vuelta Mire cuanta gente Este lugar Solo comida Comida china Y hay que hacer Hay que hacer las filas ¿Susana? ¿Dónde está yendo la fila? Así que Vamos a tomar Un juguito Muy rico Que unos licuados Son chinos Y unos panes Vamos con Juancito Y la Juancho Comidita china Estos Chino Todos Tamales Estos son tamales ¿Qué son estos? Tienen una cruz De madera Eso se ve rico Los pasteles Están vigiando Mi hijo Y ando con frío No se puso ¿Cuál vas a pedir hoy? El de cucha Que había Dijo Mike No ¿Ah? Hay panes Hay todo Que usted quiera comprar Babos Este es arroz negrito Es como arroz negrito Y arroz negrito De allá Y un huevo Ahí duro Y un pedacito de tortilla Y eso es ¿Qué onda de tortilla? ¿Cuál tortilla? No sé Yo estoy inventando Porque yo no sé qué Es unos Panes Se llaman Bao Bao ¿Qué? ¿Qué? Chao 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 Mira Chaqué Ya está La palatilla Esos son los licuados Esos son los panes ¿Qué faltan los panes? Pues si Ahí viene la comida No solo No, pero ya estuvo Pues Así que estamos acá Hablando un poquito de español Ya Eso es todo Eso es los míos Muchas gracias Dijo Guzmán Muchas gracias Muchas gracias Dijo Guzmán Gracias Gracias No, que hablan español Sinito si hablan español Pues vamos Así que ya compramos Estos los panes Y el juguito Bye Gracias Gracias Bye Así que Ahí está lleno Ahí Y ya nos vimos Ya nos vamos Con nuestro pancito Pues Es hora Es hora del almuerzo Bueno, ya no es hora del almuerzo Son las 3 de la tarde Vamos Vamos a comernos Un pan Y un juguito Pues Y la dieta Mamita Así que Este lugar Es un barrio Así como De lugares De solo comida China 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 ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué? ¿Por qué van a...? ¿Por qué? Pues China es el país Como que hay el salvador El salvador El salvador El salvador Baja el salvador El salvador Pues China China Pero... 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 Pero no... Pero no le gusta Pero bueno, mira Entonces aquí vamos pasando Por lugares donde Sopas Comidas Así que Ahí se puede venir Hasta Servicios de turismo Servicios de turismo Aquí Miren Venden de todo Joyas Joyas Vamos a pasar Los relojes Relojes Cuánto vale el reloj Cuánto vale el reloj? Es pecho Ese alío Mil ¿Cuánto vale? Guau Cuánto vale el reloj? Ese es oro puro No, no, mil No, cuatro mil Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares No, ese es el precio Tres mil cincuenta Este es oro blanco Miren, entonces En este lugar Vende, miren Es de joyería Es de joyería Así que vámonos, mamá Joyería usted Seguimos Entonces También hay medicina Miren Pueden ver ahí Esa es medicina Medicina así natural Natural Caramba Caramba Y adónde está el carro, madre Ah, también hay frutas Miren, venden frutas Tienda para frutas ahí O sea que Usted puede encontrar De todo aquí De todo O sea, no es hispanos Así como hay Lugares de tiendas hispanas Y todo Este es lugar Como tienda Chino Si usted viene Recuérdese de ese reloj Usted va a decir Oh, ese reloj salió En el video Bueno, eh Entonces Y aquí está todo El barrio chino Miren para allá Todo sigue el barrio chino Amplio parqueo El barrio chino El carrito de la prima Ya es tarde Dice la prima Entonces Este es el barrio chino Ya finalizamos Compramos rápido No vimos a May Porque estaba lleno Y lo van a regañar Así que miren Vamos Esta es la pajillita Y este es el juguito Que compramos Este es el licuado Pero al estilo chino ¿Va? Este viene Miren Fíjate que bien bonito Porque esto Lo sella O sea Está abierto Pero hay una máquina Que les pone Les pone el sello Aquí O sea Que esto no tiene tapadera Usted solo viene Este es un licuado De fresa Entonces La pajilla tiene El popote Comerse lo mexicano La pajilla Tiene un voladito Ahí Usted viene Y se lo pone Y Es good Un licuado chino Veníamos por un pancito De pollo Miren Le ponen Un su papel Como que es torta mexicana Y un su gule Se lo quita Se lo quita Y es un pan Como dietético Miren O sea Tiene Pepino Y muchas cosas más Y pollo Así que recuerda Suscríbete a mi canal Dale like A los videos Coméntalo La serie está viniendo Busos Caperuso Nuevo Quintv Gracias por el apoyo Sigan suscribiéndote Si tu llegaste Al final de este video O en este momento Pues aquí está Suscríbete Dale suscribirte Ve los videos Pero suscríbete Ok Nos vemos en la próxima En otra aventura más Previo a lo que es la serie La serie es otro rollo Ok Me entienden Bye bye Y se les quiere un montón Caramba Verdad usted Vamos a ver Ahí está la entrada El barrio chino No está en la entradita Usted sabe que aquí El barrio chino Cuando vea que es la entrada Ahorita vamos saliendo Pero aquí es No está en la entradita No está en la entradita